¿Te gustaría no preocuparte por si llueve después de haber lavado tu auto? En Car Wash Deluxe te volvemos a lavar tu vehículo si llueve dentro de un periodo de 48 horas. Y recuerda que somos los únicos en San Luis que te damos la garantía de que si no te gusta nuestro servicio, te devolvemos tu dinero. ¿Sabías que exfoliar la piel ayuda a retirar la acumulación de células muertas, limpiar poros, impurezas? Y gracias a ese sencillo gesto, la piel está preparada para recibir y absorber cualquier principio activo que se le aplique a continuación. Es algo similar que pasa cuando se pule tu vehículo. Se retiran todo tipo de imperfecciones que presentan en la pintura, tales como pequeños rayones, manchas ocasionadas por goma de árbol, excremento de aves y opacamientos por los rayos del sol. Se recomienda en este proceso mínimo una vez al año. Y posteriormente se aplica la cera con carnauba con aditivos cerránicos, lo cual es similar a que apliques a tu piel. Crema con bloqueador solar, esto para formar una película protectora y genere al máximo el brillo de tu poche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!